¿Qué me cuentas? ¿Que nos trae un capítulo nuevo? Pues sí, traigo un capítulo nuevo. Los bloques de organización. ¡Muy buenas! Vamos al tema que sé que lo estáis deseando. Esperad, no le deis al me gusta todavía. Esperad un poco. Va a ser un vídeo cortito. Una introducción. Bien, aquí tenemos a nuestro conocido, el OB1. Esto no hace falta que lo copiéis. Simplemente es para enseñaros algo. El OB1 es llamado por el sistema operativo de la CEPIU. Entonces empieza en el segmento 1, ejecutando lo que hay aquí. A continuación pasa al segmento 2, ejecuta lo que hay aquí. Pasa al segmento 3, que es, en este ejemplo, una llamada a un FC1. El OB1 sale del OB1, se va al FC1, ejecuta el FC1 de arriba a abajo enterito. Y cuando termina, vuelve aquí al OB1, al siguiente segmento, al 4, que es una llamada al FB1. ¿Qué es lo que hace? Sale otra vez del OB1, se va al FB1 y lo ejecuta de arriba a abajo completito. Y cuando termina, vuelve otra vez al OB1 y continúa con el siguiente segmento. Uy, no tenemos el siguiente segmento, ¿a dónde va? No pasa nada. Vuelve a empezar por el segmento número 1, ¿vale? Es un movimiento o ejecución cíclica. Vale, creo que esto está más que claro ya, a estas alturas del curso tiene que estar ya más que claro. Bien, hemos dicho que vamos a hablar de los bloques de organización, los vamos a ver, ¿vale? Aquí tenemos nuestros bloques de organización, ¿vale? Son estos. Oye, ¿cuándo se ejecutan estos bloques de organización? Pues estos bloques se van a ejecutar cuando se produzcan ciertos eventos. ¿Qué eventos? Pues puede ser una alarma horaria, un intervalo de tiempo, un error, un error de ejecución de programa, etc. Hay diferentes, ¿vale? Los vamos a ir viendo todos. Y otra cosa importante es el tema de las prioridades, ¿vale? Los OVs tienen prioridades. Concretamente el OB1 tiene prioridad 1. Y pensaréis, ¡guau, la prioridad 1 es la más alta! Pues no, la prioridad 1 es la más baja. ¿Vale? Cualquiera de estos otros OVs tiene más prioridad que el OB1, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se produzca un evento, el OB1 se va a detener para ejecutar cualquiera de estos, ¿vale? Porque todos tienen más prioridad que el OB1. Le va a ejecutar y cuando termine, volverá a ejecutarse el OB1. Continuará el OB1, ¿vale? Un ejemplo sería el OB1, ya os he dicho, que tiene la prioridad número 1. Y un ejemplo sería, por ejemplo, el OB30 que tiene prioridad 13. Vaya por Dios, he ido a coger el que tiene prioridad 13. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? Entonces, el OB30 detendría el OB1, ¿vale? Para ejecutarse, se ejecutaría el OB30 y continuaría después. Bien, hay cuatro puntos importantes que tenemos que tener claros para los siguientes vídeos, ¿vale? Y los puntos son muy sencillos, ¿vale? El primero sería, los OBs son llamados por el sistema operativo de la CPU, ¿vale? Creo que eso está más que claro. Después, que ya lo hemos dicho, los OBs son llamados cuando ocurren ciertos eventos, ¿vale? Cuando se llaman a ciertos eventos, bueno, es más que se llaman. Cuando ocurren ciertos eventos, se van a llamar a esos OBs que hayamos configurado, ¿vale? El tercer punto, pues que los que tienen la prioridad más alta prevalecen sobre los que tienen la prioridad más baja, ¿vale? Y el cuarto punto es que el OB1 es el que tiene la prioridad más baja. El OB1 tiene la prioridad 1, es la más baja, ¿vale? En el siguiente vídeo vamos a empezar con el Time of Day, ¿vale? Creo que vamos a hacer eso. Sí, vamos a empezar por eso. Pero eso va a ser en el siguiente vídeo. Ya con esta pequeña introducción ya estáis más que preparados. Ya le podéis dar al me gusta, por cierto. Siempre se me olvida darle al me gusta. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo con el Time of Day, el primer OB que vamos a ver, ¿vale? Y hasta mañana, a las 8. ¡Venga!